Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, a todos los hombres les parecerá difícil encontrar el mejor peinado o corte de pelo que les convenga. Todo puede depender de la forma de la cara, el tipo de cabello y los productos que utilices en tu cabellera. Y además, por supuesto está la moda, este mundo que no deja de cambiar y sorprendernos. En los últimos años, las tendencias nos han mostrado una gran diversidad de opciones que pueden adaptarse a caballeros con diferente forma de cara, así como aquellos que tienen barba o prefieren no llevarla. Si te interesa estar al tanto de las tendencias este año en cuanto a los cortes de pelo, quédate y echa un vistazo a todos los peinados en tendencia en este 2021. Si te interesa más de este mundo de la moda, no dejes de visitar Estilocracia.com. Tenemos muchos artículos especializados que te van a encantar, además de nuestros cursos. No te los pierdas. Ahora sí, comenzamos. 8. Taper Faith El corte Taper Faith en español se lo suele conocer también como desvanecido o con disminución. Entre todos los estilos que existen de este tipo, el Taper Faith es el más común. Y no es difícil ver por qué. Se va disminuyendo el largo del pelo paulatinamente, desde la parte de arriba hacia el cuello. Este estilo luce muy bien y está de moda al mismo tiempo. Se trata de un estilo sencillo de mantener y muy favorecedor para quienes desean equilibrar sus facciones, especialmente los rostros redondos o cuadrados. Además, su gran versatilidad te permitirán lograr cualquier peinado que te propongas. Pero, una salvedad, estilócrata, es muy importante hacerlo con un buen estilista, para que sea tan perfecto como quieres que sea. 7. Crio Cut Se trata de un corte en el que la parte superior queda con un poco más de volumen que a los lados y la zona posterior. Sin embargo, el cambio entre la parte superior y la inferior no es muy marcada, como en otros peinados, ya que el cabello es apenas un poco más largo en la primera que en la segunda. Por otro lado, hay que recalcar que el cambio de la parte inferior a la superior se lleva a cabo a través de un sutil degradado. Por tanto, no queda ninguna línea claramente marcada en el cabello, lo que brinda un estilo formal al peinado, y lo hace perfecto para hombres que tengan entradas y quieran disimularlas. Además, existe una versión clásica que también queda fenomenal en cabellos lacios. 6. Fauxhawk El corte de pelo Fauxhawk es lo que en lenguaje de la calle se conoce como cresta. Como mucha gente supone, este corte de pelo procede de los Mohawk, los indios originarios de Ontario, en Toronto, que llevaban el pelo de esta forma. El único matiz que tiene este corte de pelo es que los lados deben ir rapados muy cortos. Además, a diferencia de las crestas que se pusieron de moda hace unos años, en este caso, la parte de atrás también va de punta. Es decir, la cresta iría desde la frente a la nuca. No obstante, aunque parezca algo radical, lo cierto es que el corte de pelo Fauxhawk se ve muy bien, divertido y con un toque masculino. No es de extrañar que lleva algunos años arrasando en el mundo de la moda. 5. Spiky Este corte de cabello se ha hecho muy popular en los jugadores de fútbol. El corte Spiky consiste en dejar la parte superior del cabello ligeramente más larga que el resto, dejándolo despuntado para luego peinar cada mechón hacia arriba en direcciones distintas. Para peinarlo, estilízalo con gel o cera para que no pierda su forma. Considera este corte si el pelo puntiagudo es una gran manera de hacer que un peinado casual se vea arreglado. Este look aporta un estilo muy limpio, moderno y diferente. Te recomendamos complementar este corte con una buena barba poblada. Claro, si es que la tienes. Pero si no la tienes, no te detengas, estilócrata. 4. Moicano Este corte de cabello ha prevalecido en la historia con distintas variaciones. A pesar de lo que comúnmente se cree, este corte no es para gente desarreglada. Más bien, es para personas que proyectan una imagen imponente. El corte moicano consiste en dejar casi todo el cabello muy largo, con excepción de la parte media y superior, en la cual se debe formar una especie de cresta de gallo hacia arriba. Además, tanto con barba como con unas barbas sombreadas. Es ideal para personas que tienen mucho cabello y buscan llevarlo de una forma moderna. 3. Bond No hay necesidad de esperar a tener una melena muy larga para conseguir el estilo Bond. Un corte a la altura de la barbilla, ya sea largo o corto, es suficiente. El chiste es que te permita recoger el cabello, aunque el resultado sea menos dramático. Lo importante es el largo del cabello. El estilo Bond marcó una tendencia importante a partir de la primavera del 2019. Este estilo está conceptualizado para aquellos caballeros que les gusta llevar el pelo largo, pues se trata de un peinado con forma similar a un moño. Además, proporciona una sensación de cuidado y desenfado al mismo tiempo. Y ten cuidado, estilócrata. Es importante que el cabello siempre lo tengas en perfectas condiciones y bien peinado para que luzcas bien. Recuerda que desenfadado no quiere decir desaliñado o sucio. 2. Figuras geométricas La característica distintiva de la nueva temporada 2021 son las sienes y el cuello afeitado. Pero muchas personas han dado un paso más y añaden figuras de geometría que se hacen en el área afeitada. No creas que este es un peinado nuevo. En realidad, en realidad está de moda desde los años 80 del siglo pasado. Es decir, al menos tiene 40 años. Por supuesto, las figuras y dibujos han cambiado. Estilócrata. Las grecas o líneas en el cabello son una forma de expresar la identidad y el estilo de quien las lleva. Es por eso que se han mantenido vigentes durante tanto tiempo, siendo adoptadas por traperos, deportistas, artistas y demás. Pero recuerda que para obtener un dibujo impecable tendrás que encontrar un artesano experto. 1. Pompadur Hablar del pompadur es hablar de Elvis, el último exponente de este tipo de peinado. Aunque también James Dean lo volvió muy popular. Bueno, si eres mexicano, seguramente sabes de algún político que lo porta. El pompadur es un tipo de corte y peinado que concentra un gran volumen de cabello sobre la frente, a modo de flequillo elevado, arrastrando las puntas hacia atrás y acabando con una suave onda. Es lo que en nuestro idioma conocemos como tupé. El tupé se consigue rebajando los dados y aumentando el volumen de pelo en la parte de arriba. Es ideal para cabellos gruesos y con cuerpo. Los cabellos ondulados presentarán mayor dificultad para conseguir el tupé perfecto. Y los cabellos finos requerirán el uso de mayor cantidad de productos fijadores para evitar que el tupé se caiga. A la hora de peinarlo, hay que dividir el flequillo en dos partes y peinarlas hacia atrás y hacia el centro, levantando el flequillo a medida que lo peinamos. Amigo estilócrata, déjanos tu opinión en la caja de comentarios y cuéntanos cuál de estos cortes de pelo te agradó más. No dejes de suscribirte al canal y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos.